En la verdad, que eres y eso fue que abárgame el Dios, que me perdones tanto Padre, pero yo, no sé vivir si no te tengo ya mi verdad. En la verdad, que quererte más no puedo. Venga Rosario, buchimare. Chiquitita Rosario, venga hija. Buenos días. Chiquitita Rosario, venga hija. Chiquitita Rosario, venga hija. Chiquitita Rosario, venga hija. Muy bien, cariña, lo has hecho muy bien. Chiquitita Rosario, venga hija. ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Ven aquí, dame un besito, ven aquí, dame un beso, mi vida. Ay, qué bonita eres. ¿Cómo te llamas? Rocío. Ponte ahí, mi amor. Rocío. ¿Y de dónde vienes? De Ejeres. De la frontera, anda que no, anda que no, eh. Vaya tierra de arte, mi vida. ¿Y cuántos años tienes? Ocho. Muy bien, corazón mío. Pues me alegro mucho, tienes que estar muy contenta de haber llegado hasta aquí, porque nadie llega hasta aquí, solamente los niños que tenéis mucho, mucho, mucho talento. Así que tú puedes estar... No sabes, no lo has visto, qué arte que tenía y cómo se movía. Ah, bailabas y todo. Como lo digo al público, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sido la actuación? Vaya hombre. Sí, miraba que sí yo. Ay, sí, mi niña bonita. Hola. ¿Qué tal, cariño mío? ¿Cómo estás? Bien. ¿Quién te ha apuntado? ¿Has sido tú o tu padre? Mi padre. Lo sabía. Un besito de vida. ¿Te lo has pasado bien o no? Sí. ¿Sí? Pues eso es lo que importa. Qué guapa eres, eh. Bueno, yo no me he dado la vuelta y creo que David tampoco, bueno, porque tienes una voz y un deje muy bonito. Sí, señor. Lo que pasa es que el tono se nos ha ido, no sé qué ha pasado, que se ha ido volando y no ha vuelto. Yo creo que estaba nerviosilla, nada más, pero canta muy bien. Pero tienes un timbre de voz que con ocho años no se puede cantar así, así que cuando tengas uno más, seguro que el tono no se va por ahí ni se esconde, ¿a que no? Y lo llevas contigo siempre, mi vida. Un besito, corazón. Gracias por venir, gracias. Gracias, qué guapa eres. Sí, muy buena. Qué simpática, qué bonita. Sí, muy guapa. Vete conmigo. Gracias, mi vida, por venir. Gracias, cosita.